La banda que sigue pues aquí disfrutando en ese programa especial porque en esa noche vamos a desarrollar nuestro set musical por parte de la presencia de José Moreno, sonido Super Rookie para todos ustedes que hoy están cotorreando aquellos que ya se encuentran cheleando Si señor, vamos a imitar a los obelados con ese nobelito que viene a continuación Como dice la cumbia Y el estilo y el sabor de Grupo Pempa de Luz No y no sonaba Ok Ahora sí, nada más y compañeros vamos a invitarlos a que cierren nuestro set musical Vamos a cerrar nuestro set musical en ese programa especial La banda de la cabana se está acompañando Un sonido especialmente para dar menos gordito rumba Sonido de rumba en ese programa especial Claro que sí, con mucho cariño Hoy en ese programa recordando aquellos cementazos allá en Indianapolis y allá en Chicago Vamos a invitarlos a que ustedes sigan cotorreando Aquí tenemos nuestro set musical A la banda de la compás, el sonido Super Rookie Para todos ustedes que hoy están aquí cotorreando Sigue Vamos a bailar con el tema que se llama y se titula Cumbia de mis amores Vamos a bailar Esta noche Como dice la cumbia Y el estilo y el sabor de Grupo Para Pantera de Bridgewood Conérico Sí señor, saludo un perrón para ellos hoy La Pantera La Pantera de Bridgewood Conérico presente En la reina de la cumbia Y ya ven en esa tableridad presente Al vino Al vino Al ritmo El famoso Charlie Ruiz Y al vino La mejor El mejor evento de esta noche El Charlie Ruiz Lo que más arriba es el Super Rookie En tu camino venimos Sonido Superlucky Siempre con los chonos Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Ahí se van El Sour Gigante El Duarte El Spooky El Chai El Tony El Mago El Gaspariz Unos Cholotes Gran familia mexicana Siempre contigo Superlucky Para todos los clubes de baile Aquí donde sean todos los Cholotes Siempre en los Viras En la zona americana Yo tengo en los Sonia Aquí andamos contigo Superlucky Todos los Cholotes Cholotes, Cholos, Cholos Una familia mexicana Ya presentes El Mero Mero Contigo Superlucky Gracias a las nombres Lo dice el Tony Con lo que madrazo de madrazo Sonido Superlucky Sonido Superlucky Sonido Superlucky Sonido Superlucky Sonido Superlucky Vengan esta noche Salud para todas las Ladies VIP Ya llegaron las Ladies VIP Con mucho Amor Capi Verde Y para Jens y Flores Felicidades Jens y Flores Felicidades Felicidades Para Esperanda Para Maire Para Iremeles Para Josie Emily La Chaggy Adriana Lo dice la Lady VIP La hermosa Jasmine Hoy contigo Superlucky Una VIP Una VIP Si señor Para mi poco Que es Si señor Llego en todo Mi cuerpo La cumbia Entre lo mejor De un sonido No siempre suena Llegar Llegar a la publicidad Les famoso Charlie Ruiz La mama Lebronzo Mayor Ya presentes esta noche Apoyando La máxima potencia Todos los sonidos De esta noche DJ Dando Sonido Es en Europa Sonido Simei Carillosita Ana Canelo Production Ya llegó Canelo Production Felicidades Esta noche Apoyando Felicidades Iván Sánchez Siempre contigo La plaza Del maestro El famoso Charlie Ruiz Si señor Ahora Su Luqui Manazo Superluqui Sonido Superluqui Sonido Superluqui Así suena esta noche Dicen porque Soy de aquí Mucho menos allá Somos la organización Pechomanía Así nos venimos a reportar Para el famoso Esa famosa Lechuza Lechuza La randa Lipsy El Tancho El Gobis El Charlie Young Para Chucho Ese mister Pechón Pachipotes El Papiata Chacaloso Carlos El famoso Chivo Canagualdi Valdes El Gato Andrés Adán Hoy contigo La organización Pechomanía Ya llegó La Pechomanía Toda la colonia De San Mateo Guanará Toda la Pechomanía Se mató Cuando la presente Todos los peligrosos De la cumbia Son los que me lanzan Superluqui Agua fría Agua caliente Somos inencansables Puro pinche De corazón Venga esta noche Para el guay Para el gringo Castro El Spooky Pache Espirito El Silva El Iván Sánchez Disco Móvil Valencia Johnny Boy El Joker A la bomba Mister Chacaloso Todos los que mandaron Un inencansable Puro inencansable Puro inencansable Puro inencansable Lo que mandará Su Superluqui Superluqui Que se escuche El saludo A la hermosa Betty Evelyn A la hermosa Rosy Ese machatero Hoy contigo Superluqui Lo que manda Esa Superluqui Sonido Superluqui Vaina la cumbia Perdona De norte a sur Inencansable Por siempre Presentes Me duele a quien le duele La mera crema Y data De Nueva York Es que esta noche Para mi Chabaco Giovanni Iaca Discomovis Valencia Entry Ortega Solar Esilma La bomba Sonido Mister Chagas El señor Y voy Y voy Y la incansable Ulises Para el yoki Todos los que mandaron Esto lo dice Iván Sánchez Superluqui Luqui Barrazo Con la más sexy José Moreno José Moreno Superluqui Hay muchos que están aquí Hay muchos que están aquí Blancando en el barrio Por sus padres Todos los cholotes En blos Llegando esta noche La patita Cinco Dos Venga Para que en vez de jefe Seguen más olvidados Para tu Fuenpachuco El padre El Spooky Max El chimuelo El chelo El cinco Esosito Lirmón El saúl El apache Gigante El toni El toni Venga Palfeo El diablito Hasta el estado Mi cardalito Hasta las rocas El conejo Venga esta noche Para Es el cholo 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 Todos los cholo 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 Don Cholamandota Cholera Cholos Llánsima 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 la cumbia Adiós te pido Perdón Alemequencita Su bendición Oye a ti Super Rookie Te pido un saludo Para nuestra organización Sangre sanitaria Para el smoking Para su amor Jenny Candela La hermosa Jenny Candela Para el lobo Para Quintana